¿Esto? ¿El deris y el derar? ¿O no? ¿Y a eso le al examen? Pues a copiar. Deris, derar, a an, sam, eni, ve. Ve. Aquí hacen una tabla perfecta sobre cómo usarlo y cuándo usarlo. Así que yo me voy a ir a por la tabla que hay aquí. Affirmative, Negative, Interrogative. Y pone con nombres contables. A ver, si vieron una película y escuchar ahí la gente que está por detrás del actor hablando, ¿qué pensarías de la película? Que es una porquería, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues que hay gente que ve mis vídeos. Y estoy grabando un vídeo. Vale. Entonces si vais a hablar, hablas. Hola, me llamo. Y ya está. Es muy fácil. No cuesta nada. Y eso no se escucha. Vamos a ver. Afirmativa con nombres contables. Pues en singular, there is, decimos un nombre contable. Manzana. An apple. ¿Por qué se pone a y no an? Porque empieza con vocal. ¿Vale? Si fuera banana o sería a banana. Si fuera car, sería a car. Pero si fuera un sobre, que es envelope, sería an envelope. ¿Vale? Ahora, si hay muchas, se pone derar. Y luego se pone, ¿qué se pone? Sam. Sam apples. Sam quiere decir algunas. Ni mucho ni poco. Algunas. ¿Conocer bien? Sí, sí, sí. ¿Seguro? En fin. Si es incontable. ¿Qué es incontable? ¿Qué diferencia entre contable e incontable? Por ejemplo, el agua como es contable e incontable. Un litro de agua. Me puedo contar, ¿no? Dame dos aguas. ¿No? Pero las leyes, sí. Te voy a dar tres leyes. Una, dos y tres. Incontable. ¿Cuál has dicho? El agua, ¿no? La red. There is some water. Hay algo de agua. ¿Vale? Está aquí fácil, ¿no? ¿O no? Bueno. Es negativa. Esto nunca lo explicaba yo. Ya no lo voy a explicar. No hay ninguna manzana. There isn't any apple. ¿Qué diferencia entre esta y esta? ¿Qué diferencia entre esta y esta? Singular. Singular, plural. There is, singular. There are, plural. Y el there is también se usa con los incontables. There is some. Any. ¿Otra cosa que no sea incontable, que no sea agua? Por ejemplo, arena. San. No hay arena. El arena, la arena no se puede contar. ¿Vale? Entonces, si es afirmativa, se usa. Si es singular, a o an. Vamos a hacer aquí. Si es plural, san. ¿Vale? Y si es incontable, como es incontable, no puede decir, te voy a dar un agua. Solo se puede usar san. Si es negativa, si es singular, is. Y si es plural, ar. Si es singular, tanto para singular como para plural, se usa any. ¿Vale? Y aquí any cuando es incontable. O sea, que en negativa, any. Siempre. Siempre any. Interrogativa, ¿cómo es? Interrogativa, se le da la vuelta. Interrogativa, ¿queda alguna manzana? ¿O hay alguna manzana? Interrogativa, ¿cuál es una manzana? ¿Hay alguna manzana? ¿Hay manzana o no hay manzana? Interrogativa, ¿cuál es una manzana o no hay manzana? Y fijaros que en todos los incontables se usa el singular. No tiene sentido. Para lo que no puedes contar, decirlo en plural. Is there any? ¿Otra cosa que sea incontable? La leche. ¿Any milk? ¿Queda leche? ¿O hay alguna leche? Y la respuesta, vienen las respuestas cortas que son Yes, there is No, there isn't Yes, there are No, there aren't Ahora vosotras, seguid con lo vuestro